En este vídeo voy a aplicar la conversión de unidades de volumen o cómo pasar de una unidad de volumen a otra He dibujado esta escalera para que lo entendáis mejor En primer lugar decir que el metro cúbico es la unidad principal de volumen Se escribe M y un 3 en la parte superior De ahí la palabra cúbico De arriba hacia abajo y de mayor a menor volumen tenemos Kilómetro cúbico, Km3 Estómetro cúbico, Hm3 Dekámetro cúbico, Dm3 M3, M3 Decímetro cúbico, Dm3 Centímetro cúbico, Cm3 Y milímetro cúbico, Mm3 Pues bien, las unidades que están por encima del metro cúbico son submúltiplos Con un volumen superior a un metro cúbico Los múltiplos del metro cúbico son Kilómetro cúbico, hectómetro cúbico y decámetro cúbico Y por debajo del metro cúbico tenemos sus submúltiplos, con un volumen inferior, menor al metro cúbico. Los submúltiplos del metro cúbico son decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Pues bien, para pasar de una unidad de volumen mayor a otra unidad de volumen menor, o sea, bajar la escalera, tenemos que multiplicar por mil por cada escalón o peldaño bajado. Y por el contrario, para pasar de una unidad de volumen menor a otra unidad de volumen mayor, o sea, subir la escalera, tenemos que dividir entre mil por cada escalón o peldaño subido. Pues bien, una vez dicho lo anterior, voy a hacer el siguiente ejercicio. Expresa en la unidad indicada, siete kilómetros cúbicos a metros cúbicos. Estamos en el escalón o peldaño del kilómetro cúbico, ese no se cuenta, estamos ahí. Y tenemos que bajar hasta llegar al escalón o peldaño del metro cúbico. ¿Cuántos escalones o peldaños bajamos? Mirad, el hectómetro cúbico sería uno, decámetro cúbico dos y metro cúbico tres. Con lo cual, tenemos que multiplicar por mil millones, por el uno seguido de nueve ceros. Tres ceros por cada escalón o peldaño bajado. Venga, vamos a hacerlo. Uno, dos y tres ceros para el escalón del hectómetro cúbico. Uno, dos y tres ceros para el escalón del decámetro cúbico. Y uno, dos y tres ceros para el escalón del metro cúbico, ya que tenemos que bajar hasta el metro cúbico. Esto va a ser igual, mirad, estamos multiplicando un número entero por la unidad, el uno seguido de nueve ceros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues dejar el número entero y le añadimos a la derecha los nueve ceros. De acuerdo, mirad, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ceros, siete, ocho y nueve ceros. Mirad, siete mil millones de metros cúbicos. Vamos a seguir. 286 mil centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Estamos en el escalón o peldaño del centímetro cúbico. Ese no se cuenta, estamos ahí. Y tenemos que subir hasta llegar al escalón o peldaño del decímetro cúbico. ¿Cuántos escalones o peldaños subimos? El centímetro cúbico, repito, no se cuenta, y decímetro cúbico. Subimos nada más que un escalón o peldaño. Por consiguiente, tenemos que dividir entre mil, entre el uno, seguido de tres ceros. Venga, vamos a hacerlo. Doscientos ochenta y seis mil. Uno, dos y tres ceros entre mil. Repito, porque solamente estamos subiendo un escalón o peldaño. Va a ser igual. Mirad, estamos dividiendo un número entero entre la unidad, el uno, seguido de tres ceros. Como los dos números terminan en ceros, podemos simplificar tachando ceros. Mirad, uno, dos y tres ceros en el divisor. Y tenemos que tachar en el dividendo el mismo número de ceros. Uno, dos y tres ceros. Con lo cual nos queda doscientos ochenta y seis. Porque doscientos ochenta y seis entre uno es igual a doscientos ochenta y seis decímetros cúbicos. Y para terminar vamos a hacer estas dos conversiones. Ocho coma cuatrocientos sesenta y un metros cúbicos. Mirad, en vez de una coma podéis ver un puntito decimal. También estaría bien. A centímetros cúbicos. Estamos en el escalón del metro cúbico y tenemos que bajar hasta llegar al escalón o peldaño del centímetro cúbico. ¿Cuántos escalones o peldaño bajamos? Mirad, el decímetro cúbico sería uno y el centímetro cúbico sería dos. Por lo tanto, teníamos que multiplicar por un millón, por el uno, seguido de seis ceros. Tres ceros por cada escalón o peldaño bajado. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacerlo. Ocho coma cuatrocientos sesenta y uno por un millón. Mirad. Uno, dos y terceros para el primer escalón o peldaño bajado. Que sería el decímetro cúbico. Y uno, dos y terceros para el segundo escalón o peldaño bajado. Que sería el centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Va a ser igual. Mirad. Estamos multiplicando un número decimal con coma o con punto decimal por la unidad, por el uno, seguido de seis ceros. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la derecha. Tantas cifras como número de ceros acompañen al uno. Si faltasen cifras, como es este caso, completamos con ceros. Mirad. ¿Cuántos ceros acompañan al uno? Seis ceros. Pues tenemos que desplazar esta coma a la derecha, seis cifras. El cuatro sería una. El seis la segunda cifra. El uno la tercera cifra para los tres primeros ceros. Pero tengo que completar, porque me faltan cifras, con tres ceros más. ¿De acuerdo? Escribimos el número ocho mil cuatrocientos sesenta y uno. Ocho mil cuatrocientos sesenta y uno. Y completamos con tres ceros. Uno. Dos. Y tres. Ocho millones cuatrocientos sesenta y un mil centímetros cúbicos. Vamos a seguir. Veintiocho coma tres decámetros cúbicos a hectómetros cúbicos. Estamos en el escalón no peldaño del decámetro cúbico. Ese no se cuenta. Estamos allí. Ya lo tenemos andado. Y tenemos que subir hasta llegar al escalón no peldaño del hectómetro cúbico. Os pregunto. ¿Cuántos escalones no peldaño subimos? Uno nada más. El decámetro cúbico. Repito, no se cuenta. Y hectómetro cúbico. Un escalón no peldaño. Por lo tanto, dividimos entre mil. Entre el uno seguido de tres ceros. Venga. Veintiocho coma tres entre mil. Uno, dos y tres ceros. Entre mil porque, repito, solamente subimos un escalón o peldaño. Mirad. Ahora estamos dividiendo un número decimal entre la unidad, el uno, seguida de tres ceros o seguido de tres ceros. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la izquierda. Tantas cifras como número de ceros acompañen al uno. Si faltasen cifras, como es este caso, completamos con ceros. Mirad. El ocho sería una cifra para el primer cero. El dos, la segunda cifra, para el segundo cero. Pero me faltan cifras, con lo cual tengo que completar con un cero más para el tercer cero. Pero ojo, tenéis que empezar así. Y cero coma, completamos con un cero, cero, doscientos ochenta y tres hectómetros cúbicos. Mirad. La coma estaba entre el ocho y el tres. Estaba aquí. Y la he tenido que desplazar hacia la izquierda tres cifras. Repito. Porque al uno lo acompañan tres ceros. El ocho sería una cifra. El dos, la segunda cifra. Y como me faltaba la tercera cifra para el tercer cero, he completado con un cero. Pero ojo, repito. Tenéis que empezar cero coma. De no ser así, no tendréis bien hecho el ejercicio. Pues bien. Si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.